Amigos de Iaconando TV, bienvenidos a este espacio de reflexión de la palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana para que esté pendiente de nuestros vídeos y darle like si te gusta. Para hoy 28 de enero la iglesia nos presenta la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Santo Tomás nació en el año de 1225 de la familia Condal de Aquino. En Monte Cassino inició su formación, que luego continuó en Colonia y París, ingresó en la orden de los predicadores. Su gran saber teológico y filosófico se hace presente en todas sus obras, pero especialmente en la Suma Teológica y en la Suma contra los Gentiles. Cuando iba de camino hacia el Concilio de León murió en el Monasterio de Fosa Nova el 7 de marzo de 1234. Su cuerpo reposa en Toulouse, Francia. La liturgia nos presenta hoy el evangelio de San Marcos en el capítulo 4 en los versículos del 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedora, ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama? ¿O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace oculta es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán como ustedes y con creces, porque el que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Tres cositas importantes, fundamentales nos trae este evangelio de hoy para nuestras vidas. Nos habla del candil, de la lámpara que se enciende. No para alumbrar un cajón, no para alumbrar debajo de la cama, sino para que ilumine. Esta lámpara, este candil, pues hay que prenderlo primero y hay que buscarle una ubicación, un lugar en donde resplandezca. Esconder, dice que no hagamos cosas a las escondidas, que todo lo que se hace ocultas tiene que salir a la luz. Y lo tercero, el que tenga oídos, que oiga y que oiga una recomendación especial, como mías, como critiques, como ajustes a los demás. A ti que van a hacer lo mismo, o a nosotros, o a mí, 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 o a mí. Tu vida tiene que ser luz. ¿Luz para quién? Para los que están al pie tuyo, para tu familia. Tienes que iluminarlos. Hoy en día no se escucha decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, buena gente, estudiado, que le ayuda a la gente. Dicen, yo quiero ser como fulanito, como aquel famoso, como aquel jugador. Aquí en Colombia decimos que como James, que como Falcao, que como... Pero no nos queremos decir que no nos llevara, ¿por qué? Porque hemos dejado de ser luz, hemos dejado de ser lámparas para nuestra gente, para las más cercanas. Hemos sido elegidos para ello, para dar un buen testimonio, tanto de pensamiento como de palabra, que estas dos cosas coordinen, que lo que piense, lo diga, que lo que diga, lo actúe. Y que no omita nada de esas cosas. Pensamos mostrarle a Dios, a nuestra familia, a aquellos que no creen, que no confían, a aquellos que están alojados. Para eso somos luz, para eso somos lámpara. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, vamos a ser misericordiosos, vamos a compartir el amor con los otros, los que tal vez nunca lo han recibido. Vamos a ser ministros del perdón, vamos a perdonar. Así como decidimos que nos perdonen, pues vamos a perdonar. Vamos a ser justos. Dice, con la medida que lo miden, premidas, vas a ser medio. Y eso es parte de la justicia. Hay que ser justos, como quiero que actúen conmigo, como quiero que sean conmigo. Yo pido justicia, que todo sea correcto para mí, pero yo soy correcto para los demás. Pues vamos a ser luz. No vamos a hacer nada a las escondidas. Mire, Adán y Eva, una única prohibición. Fueron en contra de ella y les tocó esconderse, pero Dios los encontró y los sacó a la luz. Y les hizo ese error. Así van a ser con nosotros, porque dicen con la medida, vas a ser medio. Y más, esa escondida, esa falta de la nieva, tuvo consecuencias que hoy en día nos acompañan. Estamos acostumbrados a ver las cosas malas. Y las reprochamos. Pero cuando hacen algo bueno, ni siquiera un aplauso, ni siquiera una felicitación. Vamos a empezar a tener esa coherencia. Vamos a hacer. Dejemos de ver tanto las cosas malas y recalquemos las cosas buenas. No condenemos un sacerdote lambardo, un sacerdote, y ya están diciendo, ah, es que es mala gente, es que todos son iguales, es que están cortados con la misma tigera. Y no es así. No podemos hacer eso. No vemos los que están haciendo tantas cosas buenas por los demás. No todos los que se juntan con los amigos de la calle son malos. No, a mí me lo dijeron, es que es malo, porque estábamos tratando con ellos, que ustedes le están dando de comer a los peruanos, pero no se dan cuenta de las cosas buenas que estuvieron detrás de ellas. Vamos a pedirle a papito a Dios que nos ayude a todos nosotros a hacer luz, a hacer esa lámpara encendida. Esa lámpara encendida que siempre ilumine. A los que están en la oscuridad. Que siempre bendiga a los que están actuando mal. Que siempre guarde. Que siempre fortalezca. Que siempre enseña. Que esta palabra corrija con amor, con misericordia. Padre Dios, haz que seamos instrumentos en nuestra vida, que sea instrumento de tu amor. Amor para con nosotros mismos. Amor para con el que está cerca, ese prójimo que está ahí. Pero especialmente amor para los que sufren, para los agobiados, para los que están perdidos. Señor, que nuestra vida sea un instrumento de paz. Que mi vida, que mis actos transmitan paz. Esa paz que solo nos ha dado el tal y que el mundo tanto necesita. Ah, Señor, que nuestra vida sea un instrumento de justicia. Para que actuemos bien. Para que obremos bien. Para que juzguemos bien. Porque queremos que actúen, que nos juzguen bien. Que esa misma medida la utilizamos a nosotros para que lo definicen por nosotros. Amén, Señor, ese instrumento de tu palabra. Que no la guardemos para nosotros mismos, sino que la podamos transmitir para con los demás. Esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, todos ustedes, muchas gracias y estén pendientes de nuestros próximos videos.